Bueno, vamos con la esterita Y siempre vida se desea con otro La seguridad se va a informar Importar el mundo que regalas De cualquier eternidad Y si acaso no vuelve la guerra Y siempre hay todo lo que se va a llevar La seguridad se va a volver Y conmigo voy a hacer llorar Y siempre hay todo lo que se va a volver De cualquier eternidad Y siempre hay todo lo que se va a volver Y siempre hay todo lo que se va a volver Y si acaso yo fuera de la guerra, y si mi cuerpo se grababa a pelear, no te digas por Dios de tu bello, que conmigo vayanse a llorar. Y me voy a gritar, será ser mi esposa, y me voy a gritar para mi poder, y me voy a encontrar en mi profesión, para llevarlo a bailar al norte. ¡Gracias! ¡Gracias!